Yo soy la fuente inagotable de cotorra En esto por encima de mi una mala gorra No hay uno que no corra cuando el beat desaforra Porque rapeando le doy por donde el lapi borra En el mai no fallo, el mejor sin tocayo Mi cadena jala en cuero, la tuya jala en rayo El que fuerza lo parto como un huevo en el sartén El tuyo intento hacerlo pero fallo y ficticen Se creen Gucci men y no llegan ni a guachimén Cuando suelto ni los grandes ligas me la ven Los dejo con tortículos y conmigo no mis brócolis Yo te entierro más pa' abajo Que el parqueo de acrópolis le llevo milla náutica Tu mujer me da óptica Cuando yo freno en pan para mí hace muecas eróticas Y hervas aromáticas, na' más prendemos exótica Alma muerde sol, tengo asón en sudas góticas Tengo una piscina con más creta que una iguana Pa' partir en dos como Haití con dominicana Este clan inclusivo no hacemos coro con rana Tú eres oveja negra y un negro con mucha lana Hay un midero feo Todo el mundo en paniqueo Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Hay un midero feo Todo el mundo en paniqueo Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Pase esos robos de balón No nos pueden pasar como ilegales migración Tienen una movie pero es de ciencia ficción Desde cuando los indios le frontean a Colón Yo la pongo hasta con los ojos cerrado a otro nivel Bañado en bendiciones, tú ni en salsa bechamel Tiran pero es puye, ellos saben que lo que En uno después de tres de espalda lo vamos a poner Se armó un centro de internet con todas estas fotos copiadoras Mis tvs te suenan mejor que tu disco de ahora Dicke Ratatai son Ratato No de los que usan reloj, no están de tiempo ni copiando un reloj Yo no adivino, lo mío es calculao Nunca van a llegar, no son pedidos declinao Copio en estos que he dado, cojan nota Chota, el flow no se me gata como minuto de flota Ando con una moña encima sabor navideño Si no vale mil nos quemo el leño Apaga el play que no jugamos y vinimos a dejarlo tieso Hay que hablar conmigo pero Cuabo no anda en eso Hay un ruidero feo, todo el mundo en paniqueo Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Hay un ruidero feo, todo el mundo en paniqueo Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Bobo es lo que hay, bobo es lo que hay Gracias por ver el video